...espera consolidarse como una escala imprescindible para los viajeros que recorren los mares del fin del mundo. Mucha atención a los emprendedores porque a fines del mes de marzo finaliza el plazo de postulación para recibir la ayuda del FOSIS. La idea es entregar a las personas las herramientas necesarias para que comiencen con algún proyecto o poder conseguir también empleo, perfeccionen quizás un negocio que tienen. Bueno, para postular a este beneficio se necesita ser mayor de 18 años y tener menos de 8.500 puntos en la ficha de protección social. Son más de 32.000 emprendimientos a los que se puede optar y la inversión, ¿no? En este tipo de ayuda llega a los 21.000 millones de pesos y un poco más. ¿Quién necesita este tipo de ayuda? ¿Quién más es necesario para poder postular y recibir también el apoyo del FOSIS? Estamos junto a Juan Carlos Alarcón. Mira, uno de mis mejores amigos trabajó mucho tiempo en el FOSIS, Juan Carlos. Y la verdad es que la labor que se cumple es tremendamente importante. Hay una serie de negocios, de emprendedores que tienen ideas y con un poquito de plata y organización, la verdad es que el éxito se ve en un mediano plazo. Es como el empujón, el puntapié. Buenos días, José Antonio. Un gusto de saludarte, como esta señora de Batuco, que prepara este ají maravilloso y estos aceites. Pican harto esto, pero son harto ricos también. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Sí, la verdad que son productos artesanales hechos con cariño en Batuco. Y acá estamos haciendo esta muestra de FOSIS, para FOSIS. Vía Capital Semilla, el famoso Capital Semilla. Capital Semilla, sí. ¿Con cuántas platitas le ayudaron? Con 500 mil pesos cuando empecé. Y eso nos ayudó para seguir surgiendo. Fantástico. Por eso es que estamos con el Ministro de Desarrollo Social, porque hoy día comienzan las postulaciones. Hay hartos cupos, son más de 32 mil emprendimientos. Hay más de 10 mil cupos a nivel nacional. Se reparten dinero importante, Ministro. Para esto que decía José Antonio en la presentación, es el empujoncito para muchas personas que tienen muy buenas ideas. Buenos días. Así es, muy buenos días. Efectivamente, hay personas que gracias a estos fondos que se entregan a través de FOSIS han podido levantar un emprendimiento importante. Hay 32 mil cupos, como bien decía. 20 mil para el Capital Yo Emprendo, que se le entregan 500 mil pesos. Y 12 mil para el Capital Semilla, que se entregan 300, 350 mil pesos. Es un aporte importante para iniciar negocios como el de Elizabeth, que recién escuchábamos. Pero además de eso, se entregan también fondos para colaborar con las personas, apoyarlas en la búsqueda del empleo, que es importante. A veces una capacitación chiquita, a veces son fondos para ropa, por ejemplo. Hay gente que tiene complicación para ir a una entrevista porque no tiene ropa. Y de esa forma también FOSIS está apoyando para generación de empleo. Oye, Ministro, enseñémosle a la gente. Pasemos allá donde se está postulando, porque hay gente que está postulando. Mire, voy a dar el sitio web. A lo mejor me ayudan desde el estudio. También lo linkeamos ahí. Es www.fosis.gob.cl. Reitero, www.fosis.gob.cl. Mira, Jorgito Alvarado, muestra ahí el caballero. Se está metiendo, está llenando un formulario. A ver, lo voy a preguntar al caballero. Como estamos en un periodo de cambio, no sabemos qué va a suceder con FOSIS. Ya entendí. Esto sigue, Ministro, independiente del cambio, son dineros comprometidos. Sí, sí, están en el presupuesto de la Nación. Son más de 20.000 millones para el ejercicio 2014. Y no cae duda que son programas que ayudan a la ciudadanía y a la comunidad con presidencia total de los gobiernos de turno. Son más bien políticas de Estado que van en beneficio de los vecinos. Así que debiera seguir sin inconvenientes. Y ya están en el presupuesto. Oye, Ministro, y está bien fácil para postular. Uno se debe meter, reitero la página www.fosis.gov.cl. Como lo están haciendo los caballeros, va llenando una especie de formulario. Se pueden inscribir acá, que estamos inmediatamente en la estación central. También puede ser el trámite más rápido incluso. Tiene otros requisitos. Ser mayor de 18 años se inscribe justamente en el sitio web. Tiene que dejar una dirección electrónica, su RUT, y tiene que tener menos de 8.500 puntos en la ficha de protección social o pertenecer al programa de ingreso ético familiar. Acordémonos que este es un programa focalizado a la gente más vulnerable de la población. FOSIS se tiene en su foco precisamente en los más pobres de la población. Y salen tan buenas ideas. Vamos a seguir preguntando. Esta gente, fíjate, José Antonio, se ha puesto aquí de manera espontánea. Jorgito, retorceamos un poquitito. Le quiero preguntar. ¿Quiere postular, señor, usted a un capital semilla? ¿Sí? ¿Y cómo han dado la gente? ¿Qué consultas hacen, principalmente? Sí, mira, en realidad, por la hora estamos recién comenzando. Pero principalmente tienen alguna idea de negocio, que quieren fortalecer, algún pequeño emprendimiento que quieren fortalecer. Eso es como la idea principal. ¿Y tú lo orientas, te van dando los datos, todo el mundo maneja el internet, no todo el mundo tiene internet en su casa y aquí se pueden acercar también? Sí, claro. Lo que pasa es que el sistema, el sistema en el cual se registra la postulación es que te valía si tienes ficha de protección social, el puntaje. Entonces el mismo sistema te va ayudando a registrar la postulación. Hay tantas cosas, ministro, fíjese que yo he visto que de repente la gente pide ayuda, tiene una pequeña peluquería o tiene un pequeño negocio y necesita arreglarlo, enchularlo, como se dice, y estas platitas como que llegan justo. Así es, pues bueno, efectivamente este es un caso, por ejemplo, en que me contaba la señora que había nacido con el fosil. Y ella me decía, usaba una expresión y decía, me siento hija del fosil, así decía, ¿no? Porque ha participado reiteradamente en el programa y le ha permitido hoy día tener un volumen y exportar incluso sus productos a Europa. Son de savia de caracoles. Preguntémosle a la señora, le voy a preguntar su nombre, de dónde es, si usted produce esto de manera artesanal. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, como le contaba el señor, yo hace 13 años que estoy en esto y soy, como bien dice, una hija y orgullosa hija del fosil, porque yo partí con un proyecto fosil en el 2001. O sea, era el empujoncito que usted de repente tenía una idea. Sí, era el empujoncito, de todas maneras. Y una gran ayuda, una gran ayuda. O sea, de hecho a mí me cambió la vida, me ayudó a, aparte de tener una alternativa de negocio, darme cuenta que si nosotros le ponemos ganas, le ponemos esfuerzo, le ponemos empuje, aunque estemos muy lejos, nosotros podemos lograr las cosas si nos dan un empujoncito. Eso es para demostrarle al gobierno que cuando la gente tiene la oportunidad de que crean en uno, que le den la oportunidad de ayudarla con recursos, esos recursos son muy bien aprovechados. Fantástico, y le da una independencia económica a las personas con estos productos maravillosos. Va a estar, ministro, están puestos, hay una pauta a las 11 de la mañana. La gente se puede acercar a la estación central a postular, si no, reitero la página para todas las personas, Santiago no es Chile, ministro, www.fosil.gov.cl, y ahí podrán postular. Los requisitos ya están dados, ser mayor de edad, tener un puntaje en la ficha social. Es para las personas más vulnerables que, como esta señora, como esta señorita, han tenido una buena idea de emprendimiento, y puede ser una ventanita a un futuro económico mejor. Así que por acá nos vamos a quedar, José, probando estos productos riquísimos y fomentando para que la gente también saque adelante esa idea que tiene guardada por allí. Bien, pues, muchas gracias al ministro Baranda y también a todos los funcionarios del FOSIS que realizan una tremenda, tremenda labor a lo largo del país. Que tengan muy buenos días a todos ustedes, ¿sá? Que estén muy bien, buen día, chau, chau. Siete de la mañana ya con 46 minutos. Ponga mucha atención si sus éxitos han traspasado generaciones, ahora su legado.